¿Ustedes recuerdan el programa que hicimos a finales del pasado año en el que denunciamos, sí, en el que denunciamos esta campaña descarada orquestada por Narco Rubio Polo, Albert Estudio? El régimen cubano intentó socavar las elecciones de término medio de 2022 en la Florida, así lo reveló un informe de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. Y para los analistas, una de las grandes curiosidades de este informe de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos es que en el tema cubano, ese que tiene que ver con lo que hizo Cuba en estas elecciones, gran parte de este informe aún está censurado. Sí, mi gente, sí, todos lo recordamos. Es la denuncia que hice en relación a la corruptela que ahora mismo tiene Armada Narco Rubio con la filtración de informaciones del selecto Comité de Inteligencia del Senado. Información que, como todos sabemos, traslada a los bodrios desinformativos del sur de la Florida, especialmente los que se mueven en redes sociales. Le damos la bienvenida ya con mucha alegría al senador republicano, el señor Marco Rubio. Bienvenido, senador. Gracias, senador. Sé que su tiempo es limitado y le agradezco mucho por esta conversación. Nos vemos pronto, si Dios quiere. Seguro, cuente con nosotros. Seguro, cuente con nosotros. Seguro, cuente con nosotros. Y claro, mi gente, claro, uno de los últimos planes puestos en práctica fue precisamente esa información develada en relación con las elecciones del 2022 y dentro de ellas la supuesta implicación de Cuba en la modificación de los resultados electorales. Sí, mi gente, sí. Ustedes recuerdan que les expliqué que los únicos que pueden develar documentos viejos relacionados con el trabajo de inteligencia son precisamente quienes integran el selecto Comité de Inteligencia del Senado. Y claro, mi gente, claro, y lo ratifico, que detrás de todo eso están las malas intenciones y los intereses de la mafia anticubana del sur de la Florida en la persona de Narco Rubio. Pues bien, mi gente, analicemos a continuación el empleo que le han estado dando todos esos medios integrados a la industria del odio contra Cuba a toda esa información. Y lo que vamos a ver, indudablemente, se constituye en prueba irrefutable de lo denunciado por el guerrero y también, por supuesto, de las verdaderas intenciones que se persiguen con esa burda mentira y en este preciso momento. Pero primero, mi gente, tal y les comentaba, son precisamente esas plataformas a las que envía Narco Rubio esa información, las que han contado con la presencia recurrente en sus espacios del senador Sucho, ¿sí? De Pumita Rubio. ¡Ponlo! Alex, estudio. ¿Cuántas veces yo he dicho eso aquí? Bueno, pues ya gracias a un informe de inteligencia, se sabe que la dictadura cubana trató de interferir en los resultados de las elecciones del 2022. ¿Usted vio esa red de gente que atacaba desesperadamente? ¡Ah, que María Elvira! ¡Ah, que Marco Rubio! ¡Ah, que Valar! ¡Ah, que Jiménez! ¡Ah, que, ah, que Disanti, malo, racista, machista, no sé qué, tacataca, tacataca. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas aquellas campañas de los inmigrantes que se iban del Estado por lo malo que era Disanti? ¿Cuándo la ley es que aquí se acabó el relajo? ¿Tú te acuerdas? Bueno, ya se sabe que esas estrategias fueron coordinadas por la dictadura cubana para tratar de influenciar en el voto. Para tratar de afectar, embarrar, dañar la imagen de los republicanos anticomunistas que tienen un discurso versus La Habana, contra La Habana. Sí, por supuesto que sí, mi gente. Una de las intenciones es resaltar a través de la victimización la tristísima figura de los senadores suchos y congresistuchos anticubanos del sur de la Florida. Sí, usted lo acaba de escuchar, los menciona a todos y deja entrever que si alguien por allá los ve como malos es por culpa de Cuba. Sí, es porque Cuba con sus agentes ha hecho que la comunidad los vea como unos descarados. Sí, mi gente, sí, oiga, no es que Bob Menéndez sea tronco de corrupto, no es que Narco Rubio haya estado pegadito a la coca. No, 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 no. Es que es Cuba quien ha infiltrado a gente y hace que se vean así. Increíble, mi gente, ¿verdad? Pero esos pseudodiscursos infantiloides son los que emplean todo el tiempo para burlarse de todo el mundo. Vean ustedes como ya en lo que acabamos de escuchar, uno de los voceritos baratos de Narco Rubio empieza a acusar, sí, a acusar directamente a todo aquel que le es adverso al partido republicano en el sur de la Florida. Si usted lo escuchó bien, están acusando de agentes de Cuba a todos aquellos que piensan al menos un poquito diferente a la dictadura que impera en esa ciudad. Pero esto no es nada, mi gente, apenas en esto que escuchamos vuelvo a enfatizar en el empleo con fines politiqueros de la información que filtra Narco Rubio. Por supuesto, tal y he demostrado en favor de los mencionados y en detrimento del partido demócrata. Sí, mi gente, sí, es la cochinada que se vive en ese nido de la mafia. Pero continuemos, mi gente, continuemos, porque esto se pone mejor. Ponlo, Álvaro Estudio. ¿Cuánto tiempo yo llevo aquí diciendo? ¿Cuánto tiempo yo llevo aquí diciendo? Señores, esa gente de TikTok, esa gente de redes, esa gente que aparece de momento atacando a los republicanos, atacando a los anticomunistas, atacando, atacando a esa gente, están mandadas, están reclutadas, están pagadas, están movilizadas. Y no lo dude, Miami, la Florida, Estados Unidos, es un lugar que ellos necesitan conquistar. Y lo están conquistando a través de las universidades, de las escuelas, del adoctrinamiento, a través de la blandenguería, a través de sus agentes metidos en las juntas escolares, en las juntas de las universidades, convertidos en historiadores, convertidos en estudiosos, en gente que hace encuestas y que después termina en La Habana, limpiándole los pies con la lengua a Canel. Señores, aquí si no se actúa, aquí si no hacemos algo, vamos a perder la capital del exilio cubano. Sí, efectivamente, usted lo ha escuchado bien. Quienes se atrevan a disentir de lo que establece la dictadura, hay que decir en Miami, usted lo acaba de ver, se consideran personas reclutadas y pagadas por una potencia extranjera. Yo pregunto, mi gente, ¿se constituye esto o no en una grave difamación e incluso en una amenaza, en una amenaza abierta y velada contra aquellos que apenas apoyen al otro partido? Oiga, ya no solo los atacan por supuestamente ser comunistas, se los estoy demostrando. A partir de la falsa información sobre la supuesta interferencia de Cuba en las elecciones, están acusando, tal y estoy demostrando, a todo el que en el sur de la Florida apoya al partido demócrata, de agente, mi gente, de una potencia extranjera, sin prueba alguna, sin sentido alguno, pero vean ustedes cómo lo hacen. Vaya, es el famoso plan para ganar, ganar, pero hecho por supuesto por una bandada de subnormales que son facilitos, facilitos de exponer. Entonces, veamos mi gente, veamos lo que viene ahora y comprobarán con exactitud esto que les acabo de decir. Ponlo, Albert Estudio. ¿Usted cree que si trataron de influir de esta manera en las elecciones del 2022 contra congresistas, contra gobernador y demás y demás y demás, usted cree que no lo hicieron en el 2020 apoyando a Biden? Claro que lo hicieron en el 2020. Y desde este programa denunciamos que el vandalismo, que las quema, que el desorden en Estados Unidos tenía que ver con la dictadura cubana. Sí, vea usted por dónde andan ya los voceritos baratos del senador Sucho Espumita Rubio. Resulta que ya no es solo en las elecciones del 2022 en las que supuestamente interfirió Cuba. No, no, no. Dice la Gedeonda 51, le recuerdo a usted, quien estuvo convocando a quienes marcharon a Washington y a la postre asaltaron el Capitolio, quien estuvo apoyando en todo momento ese asalto y llamando a los asaltantes patriotas, pues ese mismo está diciendo nada más y nada menos que Cuba apoyó a Biden en su campaña de elección. Dígame usted si esta gente anda mal, pero mal o no. Dígame usted si padecen en la forma más severa o no padecen la atrofia mononeuronal severa complejizada también por una severa incontinencia verbal diarreica. Mi gente, están tratando de implicar a Cuba, usted lo escuchó bien, nada más y nada menos que en la teoría de la conspiración que ellos han estado promoviendo, pero sí, sobre el supuesto fraude electoral. Y les digo algo, mi gente, tal, y les vengo diciendo, todo esto puede parecer una anormalidad de este sujeto si no se tuviesen las pruebas de la participación en todo este plan de un senador federal norteamericano, quien además es vicepresidente del selecto Comité de Inteligencia del Senado. Sí, mi gente, sí, indudablemente esto que estamos viendo ilustra con total elocuencia algo que el guerrero les ha repetido varias veces. Sí, es el desastre que ahora mismo se vive en el gobierno de aquel país. Porque, dígame usted, en qué lugar con coherencia sale un senador del partido opuesto, crea todas esas zancocheras, y quienes al final también están siendo acusados en todo eso, continúan apoyando las acciones de ese senador Sucho y financiando sus planes. Claro, mi gente, claro, eso solo es posible en el país donde está radicado San Nicolás del Peladero. No puede haber una incoherencia mayor. No puede existir una irracionalidad superior. Sí, mi gente, sí, tristemente, el actual gobierno norteamericano, con su inacción y apoyo silencioso a todo esto, es parte de los nuevos planes macartistas de estos fascistas. Planes macartistas expuestos aquí, mi gente, con total nitidez. Repito, hemos visto amenazas veladas de persecución por puras razones de pensamiento político. ¿Cuál sería tu propuesta para limpiar la Florida de tanto comunista infiltrado? Definitivamente con esta gente hay que tratar de ver qué se puede hacer. Porque los comunistas merecen morir ahogados como un pez fuera de la pecera en el lobby de un hospital sin oxígeno revolucionario. Y vamos a sacar a los comunistas de Miami. Y vamos a cerrar los negocios que lava dinero de la dictadura en Miami. Y vamos a impulsar las leyes que haya que impulsar. Y vamos a hacer lo que haya que impulsar. Y vamos a trabajar con abogados que haya que trabajar. Y vamos a reconstruir lo que haya que construir. Y se va a modificar lo que haya que modificarse. Pero mi objetivo de correr para alcalde del condado será únicamente el sacar a los comunistas de esta ciudad. Como tengamos que hacerlo, vamos a hacerlo. Vamos a sacar a los comunistas de aquí. Sí, mi gente, sí. Le están diciendo al pueblo de Miami y al de toda la Florida que todo aquel que se atreva a salirse un milímetro de lo que a ellos le conviene sea dicho, será perseguido y acusado de cuántas cosas se les ocurra, incluido el trabajar para una potencia extranjera. Es exactamente así o no lo que están haciendo. Pero, oiga, yo quiero ponerles a ustedes otro ejemplo de cómo han ido extendiendo esa madeja putrefacta hacia el resto de los pseudo canaluchos que están al servicio de la industria del odio contra Cuba. Que están al servicio de las filtraciones y el descaro del senador Sucho Espumita Rubio. Vean esto, mi gente. Es más de lo que nosotros hemos denunciado, la penetración de la tiranía, especialmente en la Florida, en el condado de Miami-Dade. Porque yo sospecho que la red de espionaje dentro del gobierno de los Estados Unidos, el servicio de la tiranía de Cuba, es mucho más grande. Y que hay personas al servicio de la tiranía de Cuba más pesadas todavía que el ex embajador, más que Rocha. En la Casa Blanca, sospecho yo, por eso es tan importante activarnos y activarnos con toda la fuerza y hacernos ciudadanos, los que no se hayan hecho ciudadanos, sacar la tarjeta de votación, el que no la tenga. Y no se puede permitir que estén un minuto más en el poder estas personas que han vulnerado tanto la seguridad de los Estados Unidos. Sí, usted lo ha visto y he escuchado bien. Por si alguien dice no, porque esto fue iniciativa de la Gedeonda 51, no, 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 mi gente. Todos estos voceritos baratos están diciendo exactamente lo que les indicó el senador Sucho Espumita Rubio tenían que decir. Pero tal y les anuncié, el vistecito Ávila 53 llegó aún más lejos y acaba de decir que incluso dentro de la Casa Blanca hay personas trabajando para Cuba. Y como acabamos de ver y escuchar, también le da un uso electoral a esas falsas teorías conspirativas que está lanzando. ¿Comprenden, mi gente, cómo también esto prueba las verdaderas intenciones con que han estado haciendo todas estas campañas plagadas de mentiras? ¿Comprenden el papel del tonto del barrio que ellos pretenden haga el actual gobierno de aquel país? Y claro, tal y les decía hace un rato, sacan también como dividendo el atacar a Cuba, tal y conocemos, en la búsqueda de sanciones aún más agresivas, en pos de la asfixia económica total del pueblo cubano. ¡Gracias! ¡Gracias!